¿Cómo están? Bienvenidos al canal. La última imagen del telescopio espacial James Webb muestra una porción del denso centro de nuestra galaxia, miren, con un detalle sin precedentes, estamos compartiendo aquí, incluidas características nunca antes vistas que los astrónomos aún tienen que explicar. Por ejemplo, la región de formación estelar denominada Sagitario C, que está a unos 300 años luz del agujero negro supermasivo central de la Vía Láctea, que se llama Sagitario Asterisco. Dice un investigador principal del equipo de observación, un estudiante de la Universidad de Virginia, Samuel Crowe, dice, nunca ha habido datos infrarrojos en esta región con el nivel de resolución y sensibilidad que obtenemos con el web. Así que estamos viendo muchas características aquí por primera vez. O sea, el web revela una increíble cantidad de detalles, lo que nos permite estudiar la formación de estrellas en este tipo de entorno de una manera que antes no era posible. El centro galáctico es el entorno más extremo de nuestra Vía Láctea, donde las teorías actuales sobre la formación de estrellas pueden someterse a sus pruebas más rigurosas. Entre las 500.000 estrellas estimadas en la imagen hay un cúmulo de protoestrellas, estrellas que todavía se están formando y ganando masa, por eso se llama protoestrellas, produciendo allí flujos que brillan como una especie de hoguera en medio de una nube oscura en el infrarrojo. En el corazón de este joven cúmulo se encuentra una protoestrella masiva previamente conocida, que tiene una masa de más de 30 veces la de nuestro Sol. La nube de la que emergen las protoestrellas es tan densa que la luz de las estrellas detrás de ella no puede llegar al web, lo que la hace parecer menos poblada cuando es una de las áreas más densamente pobladas de la imagen. Nubes oscuras e infrarrojas más pequeñas salpican la imagen, pareciendo agujeros en el campo estelar, y es ahí donde se forman las futuras estrellas. El NIRCAM, que es la cámara de infrarrojo cercano del telescopio, también capturó emisiones a gran escala del hidrógeno ionizado que rodea el lado inferior de la nube oscura, eso se ve en color cyan, en la imagen ese color verdoso azulino. Normalmente esto es el resultado de fotones energéticos emitidos por estrellas jóvenes masivas, pero la gran extensión de la región mostrada por el web es una sorpresa que merece más investigación. Otra característica que los astrónomos planean examinar más a fondo son las estructuras en forma de agujas en el hidrógeno ionizado que parecen orientadas caóticamente en muchas direcciones. Como dice otro astrónomo de Andalucía, Rubén Fedriani, dice, el centro galáctico es un lugar abarrotado y tumultuoso. Hay nubes de gas turbulentas y magnetizadas que están formando estrellas que luego impactan el gas circundante con sus vientos, chorros y radiación. El web nos ha proporcionado una gran cantidad de datos sobre este entorno extremo y apenas estamos empezando a profundizar en él. A unos 25.000 años luz de la Tierra, el centro galáctico está lo suficientemente cerca como para estudiar estrellas individuales con el telescopio, lo que permite a los astrónomos recopilar información sin precedentes sobre cómo se forman las estrellas y cómo este proceso puede depender del entorno cósmico, especialmente en comparación con otras regiones de la galaxia. Por ejemplo, se forman estrellas más masivas en el centro de la Vía Láctea, a diferencia de lo que ocurre en los bordes de sus brazos espirales. O sea, esto es algo que no podíamos hacer antes. Es tan denso el núcleo de la galaxia, están tan cerca las estrellas que no se podían separar, ahora sí, con el web. Es decir, la imagen del web es sorprendente y la ciencia que obtendremos de ella es aún mejor. Las estrellas masivas son fábricas que producen elementos pesados en sus núcleos, por lo que comprenderlas mejor es cómo conocer la historia del origen de gran parte del universo y además no nos olvidemos que la vida se formó a partir de esos elementos pesados. Así que una nueva imagen fantástica que da mucho a los astrónomos para pensar y trabajar. Cierro diciendo que hay un tuit de Elon Musk, no sé si lo vieron, afirmando que el próximo Starship puede salir antes de Navidad. Estamos a días entonces. Lo que no está claro es si la Agencia Federal de Aviación le va a dar la luz verde o no. Esperemos. Digo, ¿en tan poco tiempo va a poder hacer todas las modificaciones necesarias para tratar de que no pase lo que ocurrió en el segundo lanzamiento? Se tiene fe. Muchas gracias y hasta mañana.